Si necesitas realizar transmisiones en directo allá donde vaya, en cualquier tipo de escenario, este creo que es el producto que te interesa. Este es el KiloView P1. El KiloView P1 es un dispositivo, un codificador de vídeo de alta gama que te permite realizar una transmisión en directo en hasta 16 plataformas de forma simultánea del modo más fiable posible. Pero antes de hablar de todos los aspectos técnicos, vamos a ver cómo es el dispositivo físicamente y qué es lo que incorpora la caja. En el interior de la caja tenemos el propio KiloView, dos antenas, un adaptador de USB a Ethernet, un cable para cargar el propio KiloView a través de una conexión USB y un adaptador de corriente. Y es que este es un dispositivo que podemos utilizar bien conectado a la corriente o bien aprovechando la batería interna que trae para tener esa mayor libertad y movilidad. Pero bueno, conocido lo que hay en el interior de la caja, veamos cómo es el dispositivo físicamente. Para empezar, en uno de los laterales tenemos dos ranuras para tarjeta SIM más una ranura para tarjeta microSD. En la parte trasera tenemos las conexiones para las dos antenas y dos conexiones USB tipo A. Y ya por así decirlo, en la parte frontal tenemos el botón de encendido, el botón de inicio de la transmisión y la señal de entrada SDI, además de la conexión de corriente. Esta conexión SDI soporta una resolución de 1080p hasta 60 frames por segundo y es la única que tiene. No hay ningún tipo de HDMI, por lo que creo que ya te darás cuenta de que se trata de un dispositivo pensado para el sector profesional. Ese sector más exigente que necesita un producto que le dé esa fiabilidad a la hora de realizar una transmisión en directo en el escenario que sea. Conciertos, espectáculos de todo tipo, noticias, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo garantiza esa transmisión primero en hasta 16 plataformas y que además no haya ningún tipo de corte? Pues con la propia tecnología de KiloView. Y es que gracias al uso de estos dos módem internos más los dos módem externos que podemos utilizar, el dispositivo es capaz de balancear los datos para que la conexión siempre se mantenga lo más estable posible y el flujo de datos lo más continuo también posible. De modo que tiene que ser una situación muy adversa para que la retransmisión en directo con este dispositivo sufra algún tipo de problema. Además de todo esto, la nube bonding, el software gratuito que ofrece KiloView con este dispositivo, también permite la propia gestión de una forma muy sencilla. E incluso vamos a poder utilizarlo como un punto de acceso para otros equipos. De forma que es una herramienta para profesionales muy versátil. Y sobre el tema de las plataformas, bueno, pues cualquier plataforma como YouTube, como Facebook, la soporta este dispositivo, pero también cualquier otra plataforma que haga uso de los estándares de retransmisión en directo más habituales como por ejemplo RSTP, RMTP, etc. Eso sí, la retransmisión principal es la que se emite en 1080p con una tasa de fotogramas máxima de 60p y las siguientes lo harían en una resolución de 720p. Aún así, este es un producto que como digo, para cualquier profesional que necesite realizar una transmisión en directo con la mayor fiabilidad posible, puede que le sorbente perfectamente la papeleta y que le dé ese extra que necesita para que no haya ningún tipo de inconveniente. Cualquier duda, cualquier cosilla adicional que quieras saber acerca de este particular producto, bueno, te dejo abajo un enlace para que puedas consultar todas y cada una de sus especificaciones técnicas y si tienes cualquier duda, pues ya sabes, escríbenos a Camaralia y te contestamos. Un saludo.